Y por fin, Telecartagena llegará a nuestra costa, a la manga. Desde el pasado lunes ya está operativa la nueva oficina de Telecartagena en el kilómetro 4. Una oficina que se abre para facilitar a todos aquellos que quieran tener un internet de calidad en esta zona y al mejor precio. Cualquier información que necesiten la pueden consultar en el 968 312300 y el 968 312700. ¡Gracias!